Clip of Legends con Pepe Nador Y como no he llegado a plata van a ser flex Estaba revisando tus bots y tienes uno en japonés ¿Qué? ¿Tengo un bot en japonés? Tienes un clip con nombre japonés Ah, es por culpa de Graciela lo más probable Ah, es cuando estás cantando la de Tesla ¿Cuál de Tesla? La de... ay, no me acuerdo cómo se llama Algo de Elon Musk Elongated Musk Rat Esa Pero ya no se llama así, ahora se llama Rat Ah Ya, ya, ya Ahí está, ahorita tenemos cero viewers Fuck Nice, ¿cómo se...? Dayone ¿Qué pedazos es Dayone? Ni idea Dayone Dayone, derecho A ver No me gusta... Esta no debe ser la verdadera traducción Dayone In it I kinda need last view It is, isn't it? Ah, ahorita entras Estabas descubriendo qué significaba Dayone 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 Acepta partidada, por cierto Ya acepté Entras Feliz F, pero no hay nadie ahorita Esto... Ojalá no baje mucho el directo El directo, el... Ya sabes a qué me refiero A medio Ya, 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 pues mira esto y no... El promedio dice Hola, te dejo mi guay, hola ¿Qué rollo? Eh, Max Gracias No me sale el... El... ¿El video? El... No me sale el chat What? No importa, te digo que Ah, ya Ya, ya, ya me salió Recargué Ok, puede que traigas internet Lento ya No, no, no No es eso O sea, no me estaba cargando el chat Pero ya está Va, recuerdo Tengo que darle a... Te creo Tristan y Lucian baneados Tristan y Lucian No quieren jugar ni Early ni Late No quieren jugar Tristan y Lucian Creo que quieren ir Jean Y les banearon Jean Güey, ¿y cuántos ha de ser salido? Salieron baneados ¿Voy Rell o qué voy? Va, Rell está bien Rell me gusta La juego bien No sé si Rell va bien con Senna Por cierto Max, no me marca tu view, eh A mí se me marca, eh Ah, o sea, si te aparece que lo está viendo Sí Ok, voy a mejor abrir la pantalla La pantalla de Twitch y dejar el OBS al lado Que estoy en el mod view Ah, ok Siempre se... Y voy a buscar op.gg ¿Cómo se llama esta madre? ¿Cómo se llama esta madre? La aplicación, no sé, creo Sí, le acabo de picar sin querer y me mandó a que se puede descargar una app Y yo, ah, bueno, mía Sí se puede Y tiene overlay y todo ¿Y por qué no la has descargado? Porque no uso pido tg casi Nomás cuando juego algo que no me se le asume Que es raro Ah, mira Tenías que flexear tan fuerte Sí Es que no más cuando juego algo que no se desee Voy con Ignite, ¿no? De toda la vida Ve con Ignite, sí Con los curaciones de Yuumi El eco se cura Fiora se cura Jazz se cura Todos se curan Esto solo tenemos que ganar early Kaiser me gana late Jazz se gana late Dice, ¿ya vas a fedear? Sí, básicamente Perdón ¡Oh, cinco viewers! Gracias Están aquí por mí, ¿no? Por ti Oh, vaya Le puse el League of Sairik Con los letras todas intercaladas Tres viewers Maldita, se bajaron dos Entraron y se salieron Y yo, ah, pues bueno Gracias Está bien Lo que cuenta es la intención ¿No qué? La intención no es lo que cuenta Lo que cuenta es que me dejan la view Chingada madre Escura, escura La ilusión es lo que cuenta Ah, bueno, que me salga Se les aprecia, perdón No es cierto Sálganse todos No, no se salgan Pero Están viendo que estoy batallando Y el Jorge ya nos streameó contigo Nunca va Dice, ponte a cantar Bro Fuck No, 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 no Quiero poner esto Eh, esto Eh, fuck Qué chingados está pasando Y por qué está pasando Escribitorio Ya Ya adopcié mi escritorio Demonios Ya adopcié mi escritorio EF Bueno, no es como que tenga Nada importante Ahí podemos ver Word Ah Tiene El niño rata Es de mi hermana Ajá Sí El magic Que tienes el magic Pero no el legends of frontera También tengo el legends of frontera Pero ya no lo juego Dice, ¿cuánto tienes de ram? Tengo 16 Bro Dice, ponte a cantar Cuánto Para ti Por un momento Estaba Segurísimo Que ibas a empezar a cantar La de La de Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey El bebito de guerra Que enciende la tierra Sí, se lo sabe Claro que sí Viva Cristo Rey Nuestro sabrano Señor Nuestro capitán y creador Pelear por él Es todo un honor Claro que me la sé Como todo buen ateo debería Esa es Dios mío santo Droy, te juro que esa letra suena Que es una canción de la cristiada O algo así Es que el viva Cristo Rey Era el 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 grito de guerra Ajá, de la cristiada La cristiada Ajá, pero la canción parece que también proviene de ese entonces ¿Sabes? Digo, si ya están sacando el El motivo de ahí Tiene sentido ¿Era Hombreras de cero o Escudo Reliquia? Escudo Reliquia, ¿no? Hombreras Hombreras Te voy a hacer caso Wait Y yo Wait Too late Too late Ah, voy a poner esto en modo ventana Pero sin bordes Ajá Sin bordes Para poder cambiar más fácil Ajá, para poder cambiar más fácil Y que no se quite Nada más se bajan los FPS A ver, ¿y si lo pongo en modo ventana? Ahí, se ve horrible Se ve horrible Se me bajan los FPS ¿Se me bajan los FPS cuando cambio de ventana? Ah, ah Pero eso es normal Sí, sí, es normal Se va haciendo un desmadre con la configuración de vista A ver, espérame tantito No hay una madre para que no se bajen los FPS cuando checas otra pantalla No creo Quizás si Lo seteas A cierto número de FPS por segundo Ya no se te baje Pero no sé No, es que creo que lo tengo a 60 Sí, lo tengo a 60 Ah, sí Yo no tengo libre Entonces ahorita estoy en 86 O sea, fluctuando entre 80 y 90 Es que no me gusta cómo se ve arriba de 60, ¿eh? Mmm, yo Es que yo estoy acostumbrado a jugar entre 90 y 112 Mmm, ok Ya, ya Pero tu pantalla ni siquiera los detecta, bro O tu pantalla es de 120 Hz No tengo ni idea Pero Casi ninguna Aquí siempre me dice 80, 120 119, perdón No me digas Casi ninguna pantalla es de 180 Hz Por cierto, ¿qué rollo con bot? Ándale Suficiente, no tengo W Yo tampoco Uy, si hubiera alcanzado a subir la W Antes Ganábamos el trade, pero bien bonito No te preocupes, todavía lo ganamos Olvídalo Pa' atrás, pa' atrás Eco, sí Simplemente no lo perdemos Lo ganamos, te dije Lo ganamos, te dije No, no le pegué al eco No le pegué al eco Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mírame Uy, papá, tiró flash Déjalo, déjalo, déjalo Perfecto Muy buena Muy buena No, no me llevé el tanque Qué pendejo estoy Nosotros perdió el eco Sí, estás muy estupido No solo el eco Perdió tiempo Sino que no se llevó nada Y nos llevamos nosotros una Y perdió experiencia La Kaisa De que estuviera el eco aquí Y perdió experiencia Y morir Confirma Y tuvo que vaquear también Yumi Así que Experiencia Y yo te recuerdo De ser por ser Draven ¿Ves? Te dije Hubías puesto el nombre Bienvenido a League of Draven No Es bienvenido a League of Zairik Bueno, le puse League of Zairik Nada más Pero se entiende Yo It's for the memes Le rompí el escudo Pégale una Ahí está Ocupo más carga Eh El eco, eh ¿Nos lo llevamos a la chingada? No, no Ahorita no No tengo giri Nomás ganamos el pasado Es que mi compu ya aprendía dos días Así que ahorita se me anda Anda ya muriendo La ocupo de dejar descansar un rato Una parte de mí Quiero armarse Draven La build de letalidad Pero creo que Críticos mejor en esta ocasión Creo que la build de letalidad Es una divertida Me ocupo llevar este Me ocupo llevar este Es todo lo que necesito Ah, sí Llévatelo Es mi único deseo Como soporte Mi pantalla Hizo un refrescamiento Medio raro No mames Pepe, ¿te mueres? ¿Qué pedo, Pepe? ¡Aaah! No te preocupes Ella también Uf ¿Sabes qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Eh, como tengo Hell of Lates No me acuerdo ahorita Cómo se llama el run en español Mi básico Fue más rápido Que Tardé en recoger mi hacha F Entonces por eso me faltó daño Como estaba cerca Mi hacha volvió Antes de que viviera El segundo básico Pero Vamos ganando la lane De todas maneras Yes Porque soy 300 veces Más útil que Yumi Mmm Debatible A menos que esta Yumi Bueno, eso sí Por ejemplo Con Kai'Sa Prefiero mil veces Bueno, no Esta Esta rica Si prefiero a la REL O a la Yumi Que tu Kai'Sa Digo, si quieres Me vuelvo a aventar Dice ¿Como Draven Prefieres qué? Que como Draven No estoy seguro No, que si fuera la Kai'Sa No sé si preferiría Una Yumi O una REL Pero como Draven Prefiere a REL Sí, definitivamente Sí Intear desde early Es muy bonito Para juntar Para juntar Para juntar Para juntar Para juntar Hija No hay pedo No hay pedo Pero tengo que poner El vínculo Se me ha olvidado Sí Perdí ese millón por De hecho De que no sepa Calcular Lo que voy a hacer No es mi problema No, Pepe Otra vez No, Pepe Pepe Te estoy viendo Yo le hice Bro We're fine Y yo tengo robo de vida Y ya no Y tenemos Draven Bien Es de los infiernos Bien ¿El alma cuál es? ¿Cómo? ¿El alma Es la de algún dragón En específico O cómo funciona? Es la del tercer Dice La Yumita tonta No pokea bien Sí, en efecto Sí, también Perdí Esa caiza Ya está teniendo Demasiado cuidado Yo como que Bro Shield Bro Yo estoy afuera No entres Echo 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 Uy, estoy muerto No estoy muerto No estoy muerto Yo estoy muerto Yo gané Best of both worlds Voy a vaquearlo Sí, no sé cómo Volver a entrar No, no No, no lo que Estés rompido Aguantame tantito Nomás Defiéndome Y te llevas el cañón No puedo Me lo gasté Sin querer ¿Y eso de quién es culpa? ¿Sabes qué? Me lo llevo de todos ¿No? ¡Te metes! ¿Por qué sigo jugando contigo? Porque soy lo mejor que tienes Lo peor del caso es que sí No te queda otra opción Report Me pone la Jessica en el chat ¡Jalo! ¡No! ¡Por favor! Dile que yo lo soporteo Estaría curioso, ella sí es buen soporte O sea, yo también Pero ella sí es buen soporte ¿Hoy? No puedo decir que eres buen soporte Hasta que dejes de quitarme mi fama Si no lo hago a propósito Entonces soy mal soporte O si no lo hiciera nomás por joder Y tú Debatible Dice soy mejor soporte que el Jorge Sí, lo más probable No lo dudo No lo dudo yo tampoco Hay que O sea, hay que tener autoestima Pero también hay que tener Conocimiento de lo que es uno ¿No? Morida Pepe Pepe Uy Yo me interrojí ¿Quieres que vaya a ver si está ahí? No está ahí No está bien, empujamos Mira, puso el lugar de control aquí ¿Quién hace eso? Hay minions Tenemos muy buena Un dive muy fácil Con nuestro comp Porque Draven puede Resetallar agro Y tú tanques un frío Y yo soy Draven League of Draven, bro Pero esta partida está yendo bien Eh, Kaisa ¿Es un anime que te entra? No creo que pueda A huevo Ya tengo el ítem Tengo ítem No ítem final Pero ítem Ya, ya, ya Me llevo cañón Espérate, no mates al cañón Frisea tantito Quiero el oro Que si no me lo voy a llevar Pero por otros medios Ya, ya, ya No No alcanzo Llévatelo Llévatelo, llévatelo ¿Se te fue? No, no soy Mi básico hace 200 300 daños A los minions Bro, me está yendo lagueado Lo que está alrededor mío O sea, la Q de la Yumi Se me va a lagueada ¿En serio? Sí Todo lo demás lo veo bien Ajá, es weird Todo lo demás lo veo bien Yo me creo que trape Surti y matcha I have to Me voy a morir aquí Está bien Sobrevives y los matas No, no los matas Déjalos Nomás baja la torre Bájalo de la torre tantita ¿Se te olvidó la curación de la Yumi? ¿Y su R? Honestamente Pensé que iba a alcanzar a matarlo Me imaginé Dice Soy mejor soporte que el Jorge Dice por si Kandy vea ¿A qué chingados te refieres? A lo del guard Lo mismo que te dije yo ¿A lo del qué? De lo del guard Ah, ya Sí, me imagino Pero no traigo tanto delay, eh O sea, es un delay como de 3-4 segundos Ay, déjame en paz, güey Todo buleado, bro Ah, voy Todo buleado, bro Confirmo Que no es difícil Qué mala ulti de la cata Se puso en medio del muro de tiempo ¿Este Kain no puede con el eco? Pregunta Question mark No he visto cómo va el Kain Pero al paso no Help, help No entres, no entres Me voy Tengo aquí un Me voy, me voy Me voy, me voy Ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, 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 ayuda ¿Por qué me va tan lento esto, güey? Me anda muriendo el internet Se anda muriendo mi internet, güey ¿Qué pedo? ¿Me ayudan? ¿Qué hacen? Digo, me llevé en la kill ¿Pero qué hacen? No puedo ver Donde se mete La madre esta De poner El ping, güey Lo del ping Debe estar interfaz No está en interfaz No Al menos yo no vi la opción Pero eso no es en interfaz Buena Q Yo sé que fue una buena Q A ver, tuve en cuenta Que soy el soporte Y voy Dos, dos, tres Esta botlane Va mal ¿Cómo va en farm todo esto? Ay, le vas ganando por mucho Por esta diferencia No es la diferencia más grande Porque he estado pushando mucho Podría haberle negado más farm Pero siento que ha sido worth Tener los empujados Güey, es que todo se mueve Súper raro No me quiero imaginar Cómo lo ves por mis hachas O sea, tus hachas están normales Ahorita Pero hay veces que O sea, aparecen de la nada Ve, esa Q de la Yumi Se me empezó a teletransportar En la pantalla What the fuck Rito, arregla tu Bueno Mejor yo arreglo mi internet Porque arregla tu internet Exacto Te iba a poner Rito, arregla tu juego Pero mejor yo arreglo mi internet Papá Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás ¿En serio ya está Comprata nuevo la caixa? Baja la torre tú Sí Ahí está Muerta Bien Debería jugar más Draven Es bueno Bueno, se siente bien Ah, mira Es que Draven Siempre que lo piqueo Me estresa Porque pienso No, tengo que estar atento A recoger las hachas Pero cuando lo juego De verdad Me divierte Recoger las hachas Es como una tarea extra ¿Sabes? Sí, sí, sí Es que en papel Recoger las hachas Se siente como Estoy jugando contra Brande Pero cuando lo hago Recoger las hachas Sí es divertido No como jugar contra Brande Nada Bueno, es que jugar contra Brande Es raro ¿Sabes? Cuando juegas con él Es muy raro Es horrible Pero cuando juegas contra él Es el Brande ¿Eso es tu discurso para decir ¿Quieres no lo comprar? Sí Lo sabía Güey, se me está lagueando Nivel Dios Güey Neta Güey, neta Me aparecen Me aparecen y me desaparecen Los poderes, bro ¿Ready? Sí Entonces sí está intenso Y no sé por qué No tengo ping alto Me llevé laquila, güey ¿Me llevo el jazo? ¿Con todo el rupte? Te llevaste el jazo No sé qué puedo hacer Para bajar el ping, eh Voy a cerrar Spotify La madre de Xbox Con inicio ¿Eh? Dije, suena un buen inicio Voy a cerrar todo lo que pueda A ver, espérate Voy a checar aquí A ver qué más puedo cerrar Battle.net Cerrado Salir No cerrar sesión Que lo uso un pedote Pablo, iniciar sesión Salir de Steam Ya me salí de todo Eh, perdíme esas chavas Si el Inter no va mejor Yo ya no sé qué puedo hacer Y estoy buscando la madre esta De poner el ¿Qué? Ya sabes a qué me refiero El ping No, no sé El ping El ping Acceso rápido Antáx... Uy, uy Voy a bokear Estaba viendo la configuración Y me vi el Yasuo ahí de reojo Sentía el peligro Ay, este patomeco No me vas a hacer nada El Yasuo Este, aquí tomo un cacho Ey, güey Qué Feo está el Internet ahorita Neta Estoy hasta la madre Cuando se pone así Yazo corriendo de una escena Lo que es acertar Dominancia Bro, neta Está horrible Está horrible No me gusta Está horrible Lo bueno es que el Yasuo No lo sabe No me refiero a eso Espera Ah, bueno Lo de lag Me voy a quedar tantito atrás Y lo voy a bajar No, quiero ver el stream ya Chingame Lo voy a quitar A ver si va mejor ¿Tiene eco por el río? No, no, no Va horrible Va horrible Va horrible O sea, es jugable Pero No me gusta Para nada Si me dejara verlo No tendría que ponerle El número Adivina 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 Bro, a ver ¿Dónde chingado se pone esto? Es que no entiendo ¿Por qué no lo ponen ahí? Visible Confirmo No, no tiene sentido Con esta visibilidad ¿Nos apoyan en mí? ¿Alguien? ¿Cata? ¿Kane? ¿Entra alguien? ¿No me quitan los niños? Ja, ja, sí me ayudé Deleteado, papá Guep Segurmo Está bien Día, Ramos Ok Ok, todo bien Día, Ramos GG Ay, madre mía, eso estuvo feo Lo que es un buen Draven Sí, en efecto Ah, huevo, fragmentos de campeón Y de hecho me tocó el fragmento de Draven Ah, lo de las misiones, ¿no? A ver, ¿qué huevo en el gráfico? Uy, el eco hizo mucho daño Y andaba de flama en el vato, eh Oh, huevo de mini leyendas ¿Qué me toca, qué me toca, qué me toca? Ay, es verde Ah, petricín, me gusta Ah, puedo chocar en el stream Oh, cute Me gusta, me gusta, me gusta A mí me tocó uno de los de KDA que no me encanta Tengo mi patito nivel 3 Es que a ti pocas cosas te encantan, eh ¿Cómo? Que a ti no pocas cosas te encantan Es que, digo, se ve bien, pero Eh Está me Es que he comprado un patito nivel 3 O sea, mira el punto de comparación Ah, sí A ver, déjame ver qué chingados le está pasando a mi internet Voy a ver rápidamente A ver, yo voy a ir por un suéter porque estoy en un mundo de frío A ver, dice para mostrar el ping en el chat es sencillo Donde tegas, se te Ah, es cierto que ahora ya no se llama ping, se llama himnissi No tengo niña a ti, no se llaman No tengo ni idea, ¿eh? Dice el juego, TecnaRapios, interfaz... Habilitar animaciones del HUD, si monchiña su madre. Registro si, aternos todo, si, si. Estoy viendo, pero no me sale, ¿eh? Ok. Mostrar marco, copiar a las tablas de puntuaciones. Mostrar minimapa. Visualización del enfriamiento, mostrar nombres arriba de la barra de vida. Y se pica el de control F. ¿Control F? A ver, voy a entrar una personalizada rápido para ver si funciona, ¿no? Ok, ok. Ok. O le damos así. Pues como quieras. Control F suena... Suena... A que te están trolleando y quieren que gastes flash. Sí, pero lo voy a hacer al inicio, ¿sabes? De que cuando todavía no te dejan ni tirar habilidades. Pues va, pues. Aparte, si me estás trolleando, vas baneada, Jessica. Bueno, no vas baneada. Pero no te voy a dar mod. No hay más respeto para Jessica. Yo le doy mod. No, no puedes, créeme. ¿Le doy mod? ¡No puedo! ¡Pero soy mod! ¿De qué me sirve ser mod, entonces? ¿De moderar el chat? ¿Cómo se supone que lo hagas? Yo no veo nada en contra de las reglas del canal. Ok. Básicamente porque no me diste unos reglas del canal. Dice Javier X, yo he contestado bien. Creo que sí es Control F, ¿eh? Lo he estado viendo en foros y sí. Bajo. Nice. ¿Ahora qué voy? Ya, pues esto normal, bro. ¿Pusieron normal? Sí. Me pide a ese perro. Pues sí, te estoy viendo. Es que me desubique porque estaba esperando la fase de manímos. ¿Ya ves que cuando son... ...crankets nunca... ...me espero? Para ver que piquen los otros. No tiene sentido. Eh... ¿Qué le pido en de Samira? ¿Tarías este hilo? ¿Lo encontraste? Yo mucho Samira. Bro, Samira. Línea súper agresiva la que traemos, por cierto, ¿eh? Yes. Samira le spamí cuando recién salió y luego nunca la volvió a tocar. ¿Me pasa eso con todas las ADCs? Menos Miss Fortune. Menos Miss Fortune. Menos Miss Fortune. Ah... A Samira... Perdón, a Senna también le... A mí cuando salió. Luego la dejé de jugar. Pero ahorita se está volviendo con Itas otra vez. Es que es padre... Eh, ¿por qué voy con...? ¿Qué chingadas? Con... Porque en tu pasado habrás llevado... Habrá sido jugada. O sea, en tu... Normal. Tiene sentido. Es que se me tiene todo lo que muestra los ADCs. Mira... Tiene una build. Ajá. ¿Tiene una build? Tiene rango. Y tú, tiene una build. Tiene una build. De letalidad, bro. Sí, todos mis ADCs favoritos han tenido una build de letalidad. Emeth. Jhin. Varus. Suena bien. Luego... Ulti de alto impacto. Jhin. MF. Varus. Ay, güey. Rango. Jhin. MF. Varus. Todos con rango. Digo, tiene sentido. Todos los ADCs tienen rango, ¿sabes? Unos más que otros, pero todos tienen rango. Sí, pero Jhin, MF, Varus son de los que más tienen. No tanto como K2N. K2Nash son quienes más. Y luego Jhin, MF, Varus están tantito por rojo. No. Pero cuando... K2Nash, creo. Tristana en late cuando ya tiene niveles por su pasivo. Tiene más rango que todos los demás. Uy, está súper raro esto. Es como de que... League of Legends es el que quiero mostrar. Quiero eliminar este de captura de ventana. Remover. Y si hay unos vidrios ya. Bueno, buenas noches, Jessica. Bye. Bye, Jhin. Gracias por pasarte y gracias por dejarla viva un rato. Se agradece. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué cosa? Es que tengo un plugin para adelantar videos en la laptop. ¿Qué pasa si pongo el streaming por dos? Mmm... Oh, Dios mío. Mmm... Por favor, no. Este por dos. No lo hagas. Siento que vas a chingar tan algo. No te estoy escuchando un por dos. Siento que te vas a chingar tan algo. Confirmo, lo voy a poner normal y lo voy a botar otra vez. Es que es súper útil Es útil, perdón, es súper útil ¿Por qué? Es que como llevo años Eh, viendo todo lo que veo en YouTube En x2, ya me acostumbré a escuchar en x2 Entonces ahora en x2 Pero ¿por qué lo ves en x2? Porque va más rápido Sí, pero No mames, Pepe ¿Qué pedo contigo? Pero veo Constantemente videoensayos de 3 horas Ah, bueno, pero eso es pedo tuyo No es pedo del sistema Ya sí, pero entonces Si lo pongo en x2, lo ven hora y media Este vato Pero entonces como ya me acostumbré tanto a Verlo en x2, se me sale en x2 Entonces con esto lo puedo poner en x3 O sea, ¿y cómo le entiendes? Porque han de sonar como de que ¿Te acostumbras? O sea, ¿te acostumbras? No tengo más que explicar Sí, tienes otra Se llama verlo normalmente Bro, no voy a ver un video de 4 horas Entero De una That's not my problem, bitch Pues por eso Y para ponerlo en x3 No mames Y cuando ya Y cuando me acostumbré al x3 Se sube por 4 Me encantó ¿Qué cosa? Un tweet de Sofía, güey Dice Mi sueño de grande Mi sueño de grande es tener una sex shop Espérate, espérate Ah, ahí está Dice Mi sueño de Es tener una sex shop bien surtida Y llamarla Sorriana Y yo no mames Es la mamada Es bueno Es bueno Te dan una kill a Samira Bro No Va a volver con una espada corta Eres Samira Ella es Samira ¿Por qué hay dos Samiras? Espada larga, perdón Porque no es rank La magia de las normales Es verdad By the way El diseño de personajes de Samira Es muy bueno A mí no No me gusta ese estilo No te hablo de diseños de personajes Porque no sé de diseños de personajes Es que Samira es un muy buen diseño Y está muy bien ejecutado Pero Si no estoy en LEGO Legends ¿Por qué no me deja bailar? No sé Y esto es uno Eh, ya me aparecieron los FPS y los MS Thanks Si, muchas gracias Y bajaron los viewers Es verdad Se fue Why does that sound So depressing Y yo de que Cusitúas Eso no Ok, tengo en Yo también Por si quieres Intear Acuérdate que es Instastun ¿Qué es? ¿Para qué es para que se roste en la línea? Me llegó un mensaje de Whatsapp La pregunta es Dice A secas tengo menos daño Mátala, 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 mátala Mátala Se gastó el flash Te salvas, ¿no? Incluso puede que te la lleves Es que corra más No, porque su Q Es Como no está argeteada No le puede fallar Es verdad Pero iba a Yarvan 6 segundos Bien, fue buena, se murió su AS Y de nosotros se murió el soporte Sí, está bien Y el AS Se llevó un solo asist Me pueden dejar las vidas Me voy a decir eso Me puedes dejar la vida a Twitch Nice ¿Ves? Por simpear No viste mi kill Ah, cierto Que ya no se puede decir simpea, ¿verdad? No, no Bueno, venir baneando, perro Perdón, perdón, perdón A mí no me gusta decirlo Lo decía porque no me toca nada Ah, es que es como ¿Sabes? Es como icono de mi canal Esa palabra Sí, sí, sí Sí, porque si no, yo no lo uso No me gusta Qué castrosa es, María Es buen meme, pero no es buen meme Qué castrosa es, Amira Confirmo Pero no cuando sé yo Tú literal eres Amira Es verdad No puedo seguir perdiendo experiencia Quiero experiencia Pues no estás perdiendo experiencia Estás en rango No entres No entres Está muy en contra Podría salir bien No sale bien Aún no tengo tanto robo de vida Aunque sí tengo ¿Quién dijo que no salía bien? Yo ¿Acaso escuchas lo que digo? Yo, yes Y yo, porque no saldría bien Pero Digo Si tomamos todo en consideración ¿Por qué eso no lo estuneó? No, no sé Todo bien Y esta también se muere, ¿no? Sí Ahí está Nice ¿Ves? Te dije que iba a salir bien No tienes fe Y te lo dice la Teo Esa es mi miedo porque limpié la línea antes No tienes fe y te lo dice la Teo, perro Bro, hiciste exactamente lo que te dije Esperaste a que limpiera la línea Yo ni en cuenta ¿Qué te puedo decir? Soy tan bueno que lo hago por naturaleza Bueno Igual que guardeada ¿Y las novas? ¡Guau! ¿Quién eres? ¿Qué fue eso? ¿Nos intentó intear? ¿Nos intentó intear? No, es que quería tirarme Q Pero No, no iba a intear Nomás estaba pokeando Pero no le salió Me dio una depresión nivel God Con eso Es que creo que lo que pasó Es que quería ser la Q La que sale del salto ¿Qué es eso? ¿Es nuestro? Es la nueva redención Por soy Ya ves que le dan cosas Sí, que muchas gracias Linda Pensando en la bot Wow Las mentes Las mentes de las amiras Es que no tenemos de otra Tenemos que terminar el combo Uy, no alcancé No, es que no alcanzaba No me daba el rango Ok, está bien Es que Tienes razón Es que Como casi no he jugado con Reels Siento que Dice Ya me retiro de aquí ¡No! Maldita sea Me voy a quedar sin views Tú ya dejaste la tuya ¿Verdad? Sí, eres el único Te aprecio Lo ibas a perder De todos modos Sí, lo iba a perder Hace mucho Que no puedo estar Mira Mala nuestra Por ir todos Por el mismo lado Sí Yo pude haber subido Pero de todas formas No llegaba a su Y como es un rengan No quería arriesgarme Ah, está bien Ah, no está bien Se están peleando Voy Ahorita abajo Ahorita abajo No pelees Fuck No, o sea Tengo cuatro keys Se va a morir la zona ¿Verdad? No mames No, ni voy yo Ni voy Ni voy yo Ni voy No, no vayas Estamos bien Cuatro keys con Samira Qué mala Qué mala Uy, uy, uy Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta ¿Nos quedamos aquí Campeando? Sí, lo hago Ey El TP Sí, estoy viendo No No ¿Por qué el TP se tiró al guard? Perdón No lo sé Un super F No alcanzé a flashear Lo tenía calculado Y todo, ¿eh? F Está esperando Ver su E para flashear Pero no No se tiró No sé por qué Esa era muy Esa era muy buena entrada Pero El Cheval Esto se está yendo Cuesta abajo Muy rápido Digo, podemos carrear Y... Se acaban de llevar el... Pero se van a morir ahí el top El Yervan No me agrada Se va a morir otra vez el Yervan, güey No, no, no No se murió ¿Se va a morir eso de Yervan o Chen ahí? Que sea Chen, por favor Sí Ya tengo ulti, por cierto Está bien, está bien, está bien Aguántame tres segundos antes de que hagas algo Se cancela I have to 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 Tengo que correr con esto Damn No pude hacer nada De Leco Ocupamos un guardaí Es que Leco ya se te dio Ya cero una Leco Yep Bueno, va a dos cero Va a dos cero tres No va tan Tan fero Nada más que ocupamos un guardaí Pero es un eco Lo voy a poner como guardaí O sea, ya con eso la hace Es un eco Me faltan cuarenta de oro Para completar la primera fase del objeto Pero tengo un viewer Ahorita Jefe Y soy yo Confirmo, güey No me interesa No, por favor Se va a empezar los remontos Ya ni siquiera tiene mucho sentido Revisar el chat, bro La verdad que no Porque no puedo escribir por el chat Pero quién sabe Si igual ya entra alguien El Mirlo El Mirlo No, ya no entra el compa No sé qué le pasó Jefe, por Mirlo Hace rato que no sabemos nada de él Le tenías una canción y todo Confirmo Confirmo Ajá Me encanta el recesto, mira Tiene mucha energía No manches Su Shen Bye Me voy Me voy Me va a caer Me va a caer el eco Estoy casi seguro Eco está peleando acá Van a perder eso Mínimo que salgan estos dos Ya No, es que El hungra Todas las lindas Vendieron la partida muy fea La verdad Samira Samira nos tiene la mira Samina, mina Jeje Huaca, huaca Jeje Samina, mina San Garewa Codillo África Pero es como que Samina Samira Ya estás viejo You know what I mean Yeah, I know what you mean But do you know what I mean Yeah, I know Bueno, el ardo viene por nosotros Eso va a tirar la torre Pero ayúdenme Para nada No, el ardo viene por nosotros Ese es rojo Un 401 Voy a poner guardia Y ahí la línea No, te van a matar Te matan No, es bait Voy a intentar tumbar a este guay Te matan Te mataron ¿En serio? No sé por qué confío en el Graves No, es bien confío en el Graves ¿Qué se está armando? Yo tampoco Bro, vamos next Porfa ¿Eh? Next GG No, güey Para que dan no, güey La caaron bien culero Ya, aceptenlo No creo que valga ni la pena Pelearles, ¿sabes? Y ya, claro, no ¿En serio? No También La caaron venir a lagenes ¿Cómo? ¿Se lo ganamos? ¿Cómo ganamos la pelea? No, pero pues... ¿Cómo? Intentarlo Digo, tampoco ganamos nada Pero no No me dejó tirar nada ahí Bueno, pues sí la ganamos, eh Péguenle algo, péguenle algo, por favor Y dejan de dejar a Samira pegarme gratis Se me fue el rollo ahí, una disculpa No sé cómo que lo ganamos, no hay Se despidieron bastante y pues les metí al CC a casi todos ahí, así que Sí No hubiera tenido que morir si hubieran entrado los demás antes Digo, algo está bien Con eso nos recuperamos un poco, ¿sabes? Un poco Agarraron el heraldo, ahora sí La cosa con Samira es que no es buena para bajar Shen No tenemos a nadie que baja Shen bien No, pero le podemos meter CC Sí, pues sí Porque Shen no hace mucho daño por sí solo No, no hace tanto daño Hay tanques que hacen más daño Y que están más tanques Bro, oye Está super de daño ¿Su Q cuando pasa? Hace un daño decente Pero no un friego de daño Bro, hace porcentual Ahí estaba en la Samira, ¿no? Sí Ah sí, pero para que te pegue una Q traspasada Ya verás tú No está difícil ¿Por qué lo tira ahí? ¿Está bien? No, no se quedó sin tiempo ni nada Está estúpido Por supuesto que tienen que entrar ¿Cómo me iba a irme? Me entraron todos Ah, claro que tenía que tirar el heraldo ahí No estaba empujada a la línea No sé por qué hizo eso Es que me explotan y tengo la oqueta anti-boar Ganamos una pelea Y perdimos todas las demás Bro, íbamos a 0 ya Ahora se miraba a 8-3 Ve hacia dónde se mueve la espada espiritual Se quedó quieto, está haciendo TP Sí O back Uno de los dos Sí, era back Era back Por la animación Ah, no puede ser No, que pegaran la Samira gratis No te preocupes O preocúpate de hecho Porque estos datos no la van a gustear con el cese que le mete Nada más se les murió Echo, tranquilos No estamos en tanta ventaja Tienen al más FED todavía que Samira ahorita Ya habríamos derecho a bajarnos para atrás No estamos en tanta ventaja No estamos en tanto Ay no, ay no, ay no Uy, 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 van acá, 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 van acá Te estaba cubriendo el hitbox por si acaso Si, 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 buena, 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 buena Cobra mid, 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 mid Ahí voy, modo caballo, mismo para llegar Si, si, vale más que llegues No más aterrador los bañantes Y se llegue, buenas Buenas Hola Grace Ahorita estamos en problemas de, de viewers, así que Se apreciaría mucho una buena ayuda Si me ayudan mejor Ay casi mato al Eko yo y a la Samira Pero bien, muy bien Pepe, bien Uuuuuh Vaya pelea Promesa, promesa, ¿verdad? Te pongo tres veces Te pongo promesa, ¿no? Sí, 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 sí Sí, 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 por favor Literal, morí tres veces Bro, me curé de cero a cien tres veces esa pelea En cuanto veo el salto de Rengar Salto a razón Muy bien Aunque creo que si le hubiera asaltado al Jarvan lo mata Desde antes Ah, si le asaltaba al Jarvan, sí, pero O sea Yo que le hacía ahí, bro No puedo alterar el patrón Perfecto ¿Cómo está el Gremix? Ahora que lo pienso Me estábamos recuperando Sí Si te llevas las kills tú mejor para mí Confirme ¿Y le están cayendo aquí a quiénes? Graves Graves Esa skin de... De las US es muy cute Creo que si están ahí No, no, no están ahí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No entras No entras No estoy entrando, bro Yo no la soy Casi, casi Si Te digo más que nada por si entra ella Que no puedes entrar con ella Ok Vamos a recuperar el War Es muy molesto el ahí Yo no les voy a guardar la otra zona Y... Dragón, bueno Lo dejo tantito Necesitamos aún El alma es de tierra A mí me conviene mucho A mí también Para que no te bursten Sí, para que no bursten Y alcanzar a cargar para la ulti El Rengar estaba por acá, eh Sí, sí, sí Stunts Nice Se gastó la R Ya no puede salvar a su equipo de Worst No, eh, no, la... La zona, wey Si nos mete un Stunt O sea, los salva a ellos Ok, haberlo dicho antes Hubiera entrado No ¿Cómo? ¿Te dejaste que te matara la torre? No Zoe tenía el agro y tirosonias Gracias O sea, entré seguro porque Zoe tenía el agro Pero Zoe tirosonias ¡Demonios! Grace Grace, ¿crees que puedas aplicarla de teléfono y tablet? Anda muriendo el promedio de viewers este stream Gracias, si lo haces Una también Nada más con una, está perfecto Está bien, está bien, fue una buena pelá Igual Sí Uy, ya pasé a la Samira enemiga en Superfarm Una pena, la verdad Eh, hasta esto Samira los tiene en la mira En serio, ¿qué es entonces el de Samira? No sé No sé qué dijiste de Samira, pero Samira Samina, mina, jeje Que no sé qué acento tiene Samira Como de... no sé, wey Alguien no nativo Alguien no nativo Pero no sé qué tipo de no nativo, ¿sabes? Bueno Pero... Eko puede volver a entrar Necesito No alcancé a tirarte el... Cura, cura, cura No alcancé a tirarte el escudo, bro Eh, eh, sí, sí, me hace falta Me metieron en el stun de la vida ahí Pero bueno, si no sé pendejan ganan esto No lo sé yo, ¿eh? Que están persiguiendo a los nuestros hoy No, está bien El Jarvan tiene suficiente daño Aunque el Graves Ay, madre mía, está Graves Uy, bueno, se ponen todo Ya está bien Está bien, ¿3x2? Eh, lo que hay Eh, lo que hay Top, top, top No ponen por mi... top Que maldición Y vengo en IMAC Home A tu venta para acá, wey Tengo que poner la promesa Uy, también con la promesa sobre iría fijo Pues me la acabo de comprar No, no, sí, ya sé que la acabas de comprar, pero... O sea, otra pelea igual y la deberíamos ganar ahora Sin que yo mora Tan fácil Le hago un full in teo a la Samira ¿Eh? Talte ¿Eh? Talte Morida Muy buena Necesito curarme con los piñones Nice, 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 nice Yo necesito curarme y no tengo fuentes de curación Me tiras a mí Yo te cuido por la promesa, ¿no? No estoy seguro de cómo funciona eso Creo que sí, ¿no? Nunca me la he leído, solamente que es como la de que te pones cuando tu ADC necesita sobrevivir más Pensé que alguien más estaba ataqueando la torre, fue mi error Lo acepto ¿Grapes? No confiesan Grapes Definitivamente no lo haré ¿La brustean? Bueno... Apenas, ¿eh? Tiene... Tira la maestría Tira la maestría Tira la maestría al vato Me caga ¿Tira la maestría? Sí, el Graves Ah Voy con cota de espinas ¿Cota? Sí Mmm... Fuera roma, no sé si la R de Samira se va a afectar por la cota Nunca lo he intentado, creo que... No... ¿Entonces Convergencia? No, la cota de espinas igual está bien, pero estoy diciendo otra cosa, que no sé si la R afecta a la cota de espinas Este vato Porque dice... Puede causar golpes críticos y tiene efecto de robo de vida Pero no dice efecto sin pacto ¿Y si no dice efecto sin pacto, no cuenta? Creo que no Bro, bajaron los viewers No es un básico de verdad Estoy muriendo en depresión Cerca a mí, cerca a mí, cerca a mí No se va mijo, no se va mijo, no se va mijo, no se va mijo, no se va mijo No se va mijo Qué buen bursteo Besa mira Winx Y no gasta ni el Solari Nice WTF, muriste con la granada Joloborgo Sí, está muy raro que alguien muera con la granada de Graves La verdad Hay gente que muere con la granada en el CSGO, bro O sea, la que no hace daño ¿Sabes que si te pega una granada de las que no hace daño en el CSGO, te hace uno de daño? Bro... Ese está intenso Pero entonces, ¿y ese daño? ¿Por qué mientes así? O sea, te hace daño de broma, básicamente Está hecho para esos momentos épicos Y sería ese título de niño de secundaria pasando por su etapa de la grasa, o vaya, lo siento Perdón, Sofía Te fallé Buena forma de escribirlo Te fallé Gigi's pal Pepe ¿Por qué son Gigi's pal Pepe? Yo le dije que le puse haciendo carriado otra vez, pero no quiso No hombre, que le voy a poner eso, wey Vamos a ver qué me puso Sofía Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Ganamos! Pero era una normal Sí ¿Ves? Lo que es una buena semilla Clasificatoria Ahora sí Vamos de nuevo Vamos de nuevo No sé si ir otra vez Rele Como quieras Trae ganas de jugar algo, Zoner ¿Zoner como qué? Morgane ¿Un bardo, dices? Oh O bardo también Cualquiera de los dos Está bien Nunca me puedo jugar algo como... ¿Kate? Ash Ajá El día que quieras Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que huelen sin rumbo Que no vuelvan más Nunca más A ver... Ay wey, dos viewers, bro Voy a morir Gracias Death Procederé a hacer la matación ¿Qué otros juegos tenemos en común tuyo? El... 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 Legends of Munterra El Eternal Return Valorant Avientate la de la mochila azul No mames, a ver Palate ¿Cuál es esa canción? Bueno, sé... Sé que canción... Letra... La mochila azul Ahí está ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Si era así, no... Bueno, no era así el ritmo, pero... He vuelto a primaria Pero... ¿Te acuerdas de cómo era el ritmo? Era más o menos... Sí, ahora sí Pero te digo, lo único que tenemos en común es el... El LoL, Valorant, Legends of Munterra... Es lo que pasa cuando no te quieres descargar... El Eternal Return Porque no tiene Overwatch, ¿verdad? ¿No tengo qué? No tienes Overwatch, ¿verdad? Sí tengo Overwatch ¿Cómo? ¿Eh? No, que... Aparte de los que dije, no más... Me queda el Overwatch Yo también tengo Overwatch Ah... Pues también el Overwatch tenemos en común Pues al rato jugamos Overwatch No te lo tengo actualizado Igual otro día Nah, este perro... Pero es en PC, ¿no? ¿Cómo? De PC lo tienes, sí, 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 ok ¿Cuántos viewers tengo? ¡49! ¡Estamos a uno de los 50! ¡No me han dado cuenta! ¿Qué? Hay 3 viewers... Ah, Follows Follows, perdón Viewers ¿Qué? 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 No nombré... Uno de 50 ahorita me... Me compleja... ¿Te hice 42, bro? Ah... En la pantalla dice 42 porque está buggeada... Ah... Pero vete al canal... O sea, ¿baja tantito? No... Uh... 49 de 50... No puedo bajar... Estoy en modo de mod... Ah... Bueno... Pues tengo 49... Donaciones... El YouTube... ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa... Ah... Ahora... Supe de repente cuánto oí pasar la lista y ella no estuvo presente... La de la mochila azul... La de ojitos dormilones... Me dejó gran inquietud... Y bajas calificaciones... Del recreo quiero salir... No me acuerdo si iba así... ¿Cómo quedarte sin oídos el stream? Ay... Tan fuerte estaba una disculpa... ¡Voy Morgana! ¡Voy Morgana! ¿Cómo quedas? Eh... Es que no tengo skins... Si tienes, ¿no? ¿Voy Brand? Ah... Otra cuenta... Y si es en otra cuenta... Te iba a decir... Voy Brand... Pero no... Ya sabemos cómo acaba esa frase... Con el otro equipo piqueándolo y yo triteado... Si... En efecto... Lulu... Hace rato que no la juego... Pero tampoco es que traigan muchas ganas... No... Ah, pues que no quieras... Y tú... Ah bueno... Gracias... Bueno... Te me cuidas... Voy a ganar una partida con una puntuación de visión mayor a 35... Creo que no se va a poder... Ya me lo estaba esperando... ¿Cómo funciona la puntuación de visión? Eh... Son varias cosas... Cuántos... Eh... Cuántos duran tus watts... Si quitas watts... Cuántas personas han quitado watts... Que no están encimados... Que estén lejos de la base... Cosas así... Ah... ¿Qué es de Cogmao? Eh... Cogmao... Cogmao es súper mal esta season... Pero tengo ganas de Cogmao... Te suena... Te suena... Dime si te suena o no me pica... Cogmao... 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 Bajajos... ¡Ja... Ya no estamos de antes! ¡Eh! Ya no estamos de antes... Bueno sí... Pero todavía va mal... Bro, vamos a morir ¿Por qué? No mames, ¿es piquearon los 100? Nostalla, Nautilus Ash Ay, no mames, Pepe ¿Por qué sales con tus mamadas? No, es mi prohibidísimo ¿Por qué sales con tus mamadas, Pepe? Ya sabes que no me gusta jugar mal a Erly Oye, tú sabes que mi Kog'Maw es muy bueno Sabes que no me gusta jugar mal a Erly ¿Y tú? Ya que Sí, pero Kog'Maw es muy bueno En cuanto consigo dos o más ítems Me suena mal, eh Me suena mal, no te voy a mentir Alguien me dejó de ver, wey Y como nomás estaban tú, la Sofía Y la Graciela Supongo que Sofía, ¿me traicionaste? ¿O fue Graciela la que me traicionó? Ahorita te digo Y nada, que eras tú, ¿no? Se fue la Grace Me traicionó la Grace No está Pepea, pepea, pelodergo Wey, también me estás viendo aquí en YouTube's chat No A mí no me sale Pone la Sofía aquí Y ando, perro Gracias Sofía por apoyarme Oh, damn Ya no Se me acaba de refrescar Me acabo de dar cuenta De que tenía todo mal Wey, qué pedo ¿Qué traes? Nada, se me desacomodaron las cosas otra vez Ahí está Ahí está, ya Trae la mochila azul La de aquí está prendidísimo Es para ya Al menos no Tira usted las lunas mal No mames, wey Un Master G Nos van a llevar Bro, G es lo de menos Nos van a destrozar Para cuando G se pone fuerte Yo ya lo derrito Y la cosa es la Shinerly Bro Voy a intentar bulearla Voy a intentar bulearla Buleala Porque yo no voy a poder Wey, ¿te das cuenta de que 3 traen TP? Sí De hecho yo debiérame traído TP como la Ash ¿Y qué muestro aquí? ¿No hubieras un poco completo y comprar sacrificar? Creo que sí, eh ¿Y cómo? Creo que la play es comprar sacrificar Para el oro extra Porque no ganamos estas peleas ¿Directamente para decirle fuck it a Lerly? Sí, no ganamos estas peleas ¿Sabes que me voy a tiltear? ¿Qué dices? ¿Sabes que me voy a tiltear? No, pero es que no ganamos Ok, que no te maten Ahora no va a ser la diferencia Porque si la única forma que la mate Es que tú la bajes mucho Y que me entre Cuando yo tenga leta el tempo y W Ok, está muy meca También Tú también Tú también O sea, pero Se me olvidó su opción Va a venir de mi W Entonces el AD de la cosa no va a importar Porque ni siquiera tengo escasas de AD Pero no, no tienes escasas de AD ¿Neta? Sí I am surprised Sí, tiró flash Uy, si eso Ah Si eso daba estaba muy buenísimo Y nos hubiera servido Acá es más que en la R Y la escala de R es cosa de nada No, no me tenía No, es más lo que pensaba 65% adicional Y 97.5 Si no me ha tirado nada Dudo que traiga las flechas, ¿sabes? Tienes que traerlas Está bien meca Está bien meca Está bien meca Sí, es malísimo Le tiraste Ignite, ¿verdad? Sí Está bien, está bien, está bien Por si tiraba Heal, ¿sabes? Con el GG no tiene No mames, acaba de empezar la partida De Japón Digo Tóxico No es tóxico Pero se va a tirtear un horrible anivia Ajá Les ponemos Es un juego ¿Sabes qué? Voy a ser un enemigo buena onda Nos metemos a Discord Y hablamos con ellos ¿O qué? Con la botlane Les voy a poner Primero ¿Botlane con Discord? ¡Bru! Uy, no leí Sería épico El otro día vi un video de eso De que el vato estaba haciendo un League of Voice Chat O sea, así se llama su serie de videos Y es de que le pasa el Discord a su equipo Para ver cómo hablan, ¿no? Pero lo mandó por el OAL sin querer Y se metió en el equipo enemigo Y fue la mejor parte del video No voy a entrar No entres No hay pedo La estoy bajando yo solo casi No manches, güey ¡Qué pedo! No hay pedo más cerca ¿Sobre eso? Un poquito más cerca Estoy dándole todo Todo, 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 todo Creo que trae el Aje Puede ser Sí, porque se está moviendo muy raro Sí, sí, sí Se está quedando mucho tiempo en las habilidades A menos que nos estén baiteando Pero lo dudo Es mucha vida Hay que perder para un baiteo ¿Cómo me llevé un minion, perdón? No, honestamente no sé No vi O sea, no me lo llevé ahorita Estoy viendo ahorita que tengo un minion ahí Y nada más como de que chileando Ah, 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 ok Si no fue ahorita Tu W Hace rato Ahí, justo como la tenía puesta ahorita Confirmo Pero bueno, es por un bien común Que es pegarles ¡Uy! Aguanta, aguanta, aguanta No pongas W Entramos Y denegamos form Si se acercan Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que tengan que acercarse Solo así Pues los estamos destrozando Para ser nosotros Lady y yo Serly Eso sí No manches Casi te llevabas a los dos Y tuvieras una solución de ataque Sí Pero pues eso ya era con nota el tempo y todo O sea, no había forma de que atacar más rápido Supongo Voy por espejo, ¿no? Para tener más mana Sí Espejo de vitro No me hacen los ítems de soporte ¿No te sabes qué? No me hacen los nuevos ítems de soporte No me preguntes Ah, mira El espejo es habilidad Cooldown Y regeneración de mana Mira Solo sé que Morgana Se arma uno que Algo de hielo Mandate imperial No, no, no Algo de hielo Algo de hielo Ahorita te digo Cuando va que Porque has de cuenta que Es un screenshot Y si das en el centro Estunea Entonces ¿Y hielo eterno? Y luego que das tu screenshot Y es doble stun ¿Y hielo eterno? ¿Casi? Creo que sí Te van a caer, ¿eh? Uy, casi Uy, justo al tiempo Sabía que sí lo hacía Sabía que sí lo hacía 8, 6, 5 9, 6, 5 3, 3 Ok Estoy buscado el item Bájate a tantito Sí, se llama Yelo Eterno, creo Sí, Yelo Eterno Uf No le fui, ya se no me tiene O sea, si ya Eterno el stun de La Morgana Pero ese no es mi principal, ¿o sí? ¿Cómo? Ese no es mi primer item, pues Ah, valiendo madres No, yo sí me voy a armar a mandato imperial, madre madres Le haces más daño a los que estudian No soy un Cogmao con Lethal Tempo Y Mata Crackles, no ocupo más daño El stun viene mucho mejor No Si fuera alguien más, te digo sí Pero soy un Cogmao, bro Si hay un campeón que daño no ocupa Es Cogmao Cogmao ocupa que no le lleguen No Es que ya I'm too invested, bro Ya compré la parte cara del item Oh ¡Qué mentira! Esa sí Sí no le dabas, pero Se nota que tiene la Porque se hubiera movido No se movió para nada Se quedó Estatiquísima Perfecto ¿Puede superwarder? Sí ¿Qué quieres que guarde? Eh, tri ¿Tribas? Ok A mí te subo yo y guardo Te veo el otro Uy Papá ¡A la máquina! ¡Ay! Perfect A esta muerta Aunque no le dieras Porque ya tenía lista mi R ¿Y cómo es una ejecución? Hmm, hmm Tú siempre como siempre Intentando desmeritarme, Pepe Pero no importa Está bien Yo sé que lo hice bien No estoy pensando desmeritarte Yo sé que lo hice bien No te preocupes Jejeje Broma, bro Tranquila Aunque te lo mereces ¿Por qué? Por existir Además, ¿dónde está el... Aquí? ¿No, verdad? Hmm, no Pero tampoco tiene mucho interés En venir a bot, parece No ha venido ni una vez Sí Güey, pobrecita Pobrecita Meta, pobrecita ¿Te importa? ¿Por qué caso? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡El Sonias! Justo lo obtuvo el relojito Estás muertísimo ahí Justo obtuvo el relojito De la pasiva Es así Neta, no sé de qué No sé de qué Pasiva es eso De qué runa Pero me salvó Se llama Momento Oportuno Creo Y es literal Te da un reloj Al inicio de la partida Sí, sí Pero ahorita Justo se le acabó El cooldown Nice Muy bien Vamos muy bien 1-0-3 3-0 4-0-1 0-0-2 No hemos muerto ni una vez Y vamos 9 kills Nice ¿Ves? No entiendo por qué Cogmau está rico Gente juega en Cogmau No, no lo hagan Probablemente vaya mal El 90% de las partidas O sea, sí Porque ahorita El juego es muy agresivo Para Cogmau Pero es muy divertido Cogmau Me gusta mucho Es como el campeón De caiteo No manches La vida De todos modos No ¿Para dónde flasheó? Lo me has dado Hasta muertes No O sea Si quieres aprender A caitear Cogmau Tienes que aprender Porque tienes que aprender No hay de otra Y no te pega todo Mentira Si quieres aprender A caitear Juega Ash Por eso es mucho más fácil De aprender a caitear Más que no Porque es más segura ¿En serio? ¿Qué fue eso? Creo que Salió mejor en su cabeza De lo que esperaba Sí Aunque Aunque me hubiera empezado A atacar No me hacía nada Me lo llevé con el cometa Ahí sí No sé qué querías Que hiciera Sí, sí, sí O sea Está bien ¿Y su G? No lo he visto Está en el quinto infierno Ese vato O sea Sí ha salido Porque lo tenemos En la tabla de estadísticas Pero no lo he visto En ningún lado O sea No ha salido Cuando estoy viendo El mapa Igual No lo he visto En toda la partida Ahí viene Nautilus Para abajo Está bien Tiramos esto Voy a baque Bonitos millones Dos millones Para la Para el sacar Ya tengo un buen De cosas No necesito Casi nada No Justo intenté Calcerar el back Demonios Se lo llegaba El Lo matas Lo matas No No Si no llegaba El Nautilus Estaba muertísimo El stun Me mató Y me quedó Un Minion A un Minion Del sacrificar Voy a tener que salir De base Matar a un Minion Y regresarme ¿Y por qué no te esperas? ¿Cuánto te falta o qué? No, no, no El sacrificar Ya tengo que matar 100 Minions Para que me den el oro extra No mame Tengo 99 Tienes 100 Uno es un War ¿Te cuentan los Guards Esto? Bro Con razón Mi CES Es tan bajo Bro No puedes ser Minion Tienen Guarda aquí Otra vez Le di Wey Pobre Ash Pobre Ash Le estoy pegando Todas La Botlane La destruimos Pobre Botlane La destruimos Insisto Gente Juega Más cariño Para mi Perriper Vacío No manches A nada A nada A nada Ahorita lo traes Con skin No Ahorita no lo traes Con skin La Jurásica Tengo también Pugmao Pero es Es que esto me encanta O sea Es mala O sea Honestamente es mala Es de las viejas De las baratas También Pero me encanta Que es un esqueleto Dinosaurio Me parece Super Kiro No entiendo Por qué My boy You have Problems Eso sí Wey Casi que Deleteo A la A la A la Ash Te moriste Wey Ni modo Llévate Ash Llévate Ash Llévate Ash A huevo Te llevaste Ash Yes No manches Wey ¿Por qué todos caen en eso? ¿Estás muerto? ¿De qué? No No se murió ¿Todos caen en mi cu? Muy tan cerca ¿Por qué te haces eso? ¿Por qué te demeritas? ¿De qué? No solo te demeritas Es como que Oh sí Di una cu No es ¿Cómo es que cae en mi cu? ¿Qué estoy haciendo? No sé qué hago La skin de dinosaurios Sí es quien Dice Sofía Bueno Un popular opinion Supongo La mía Supongo que la mía Es un popular opinion En este caso Me disculpa GG Dieron un surrender Bien fuerte Ojalá Vuelve 5-0 ¿Fue early? ¿Fue early surrender? Un hotmouse feriado Da miedo Da miedo la verdad Un hotmouse feriado Yo también En surrender Y me dijeron En surrender Me dijeron Otra cajita Y siguen Sin darme La llave Que necesito Para abrir cajitas No Yo tengo llave Pero no tengo caja En 18 horas Yo tengo caja Pero no tengo llave Pero tengo un skin Que te gustaría En Headsector Brown Cidad del crimen Agarro cena Y la juego ahorita Está bien Está bien Ok ¿Por qué? Niégame la cena Ah mira A ver ¿Cuánto? Voy a hacer una suma rápida ¿No? ¿Quién es para comprar cena? Ah Por las misiones Ajá Vamos a agárrala 960 más 1360 más 4174 6394 ¿Cuánto cuestan los más caros? 6300 Oye Te sacas el brown Por fin No sé si brown ¿Quién es? Voy a desencantar Voy a desencantar todo Porque al chile No Voy a desencantar todo Te digo porque no tengo ni No voy a jugar ni a lucia En escena Pero a ver ¿Qué cambio en agarro? Sí Honestamente Si tenemos Si vamos a tener una escena En la botlane La escena voy a hacer yo Este vato 4800 brown Pero no quiero comprar Uno de 4800 Digo Tengo 6300 Tom Kench Ahorita no vale la pena Estar Yerfiadísimo Renekton me gusta mucho Pero nunca tengo oportunidad De jugarlo Blitzcrank Lo tengo pendiente Desde hace un chingo Pero no Está muy barato Blitzcrank no está en 1350 ¿En serio? No Está en 3150 Creo Sí Es un buen campeón Skarner también Me gusta mucho Serat Me gusta mucho Rengar Nunca lo he jugado ¿Más? Voy brown Voy brown Sí, ¿no? ¿Más? Me compro brown Sí O Rek'Sai, güey ¿Te soportes? ¿Rek'Sai ¿Puedes soporte? Rek'Sai no soporte Demonios Trae ganas de probarlo Nunca lo he jugado Probarla Es chica Trae ganas de probar El personaje Aparte, ¿cómo sabes Que es chica? ¿Por qué? Ah, se llama La Excavadora del Vacío ¿Por qué? Su título es La Reina No Dice La Excavadora del Vacío Ah, ¿no es su título La Reina? No No sé quién es la Reina Bueno, es La Reina De los Serat Creo que se llama la Rosa La Reina De los Tzu-tsu-tsu Eso ¿Puedes que todos los nombres De los vacíos son Sí Tiene una apóstrofe ahí Sí, sí Chersai creo que es La Reina De los Chersai Chersai O algo así ¿Quién sabe? Una cosa Mariposa ¿Quién trae o qué? ¿Qué? ¿Quién trae a desee o qué? No, Bruno Ojalá Lo voy a ir Brown No mames Ah, entonces Lucian Fácil Lucian ¿Halo? Sí, Lucian Súper sinergia No voy a Lucian Si el otro no va Brown Es bueno que vaya Lucian Si el otro no va Brown A menos que sea Una línea Que se vea Súper fácil de ganar Siento que Brown es un soporte Que debo tener Desde hace mucho tiempo ¿Sabes? Y que nunca he tenido Es que Brown Siempre está en el meta Aunque no sea top 1 Brown siempre está en el meta Yo no tengo primer pick Así que ni me piden picks Pero ¿A quién te baneo Si va a decir Lucian Jean, ¿no? Eh, déjame checo Que es malo contra Lucian Porque la verdad No sé Eh, mis primeras impresiones Jean Caitlyn Jean Miss Fortune Jean Miss Fortune Caitlyn Caitlyn me molesta más Que todos los demás Bueno, Jean Yo baneo Miss Fortune ¿Qué? Ok No quiero jugar Contra una Caitlyn No creo que piquen Caitlyn Tengo también Para esta Pero prefiero que Juan Caitlyn A que juegue Miss Fortune Y Jean A secas Aparte que es contra Jean está muy fuerte Banearon Leona Darius Morgana Graves Y Kata Pantheon Creo que va a soporte Creo que va a soporte Creo que va a soporte Mid, jungla o top Creo que va a soporte Pantheon se juega Y trae todas las líneas Confirmo Es que tiene un muy buen kit Tiene un muy buen kit Por ejemplo Pantheon te podría negar La R de Lucian Completa Y va a soporte Y va a soporte Bueno, va Ajá, pero iba Y va a soporte Es otro campeón Con el que Si voy a Lucian ¿Eh? No, que Ali es otro Ali, bro Son los dos campeones Con los que sigo a Lucian Que ni me la pienso Ok A ver OPG Déjame Agarro a Análisis de campeones No voy a instalar la aplicación ¿Por qué? Pero ahorita no Porque pues no va a jalar La siguiente partida Ya la voy a poner Para que jale Ya, ya, ya Uy Es cierto No he terminado de probar Los cromas de Lucian Solo soy el verde Bro, bro Está tier 5 No puede ser que esté Tier 5 No me lo creo Está tier 5 ¿Really? El win rate Está muertísimo No sé por qué La verdad Acaba de bajar Cinco posiciones Guay ¿Qué pasó? Se canceló la partida Sí Alguien se salió Y no sé por qué La acepté Si quería Instalarme LOPG Pero bueno No sé I mean This looks fairly Normal Sus tablas son buenas No tienen Y es buena posición En el meta Para Brown Esta meta Esto Jhin Y Jhin Le bloqueas todo Literal Te vaneó brand También está el meta Te vaneó brand No le veo sentido Bloquea a Jhin Jhin Ahorita le tienes miedo A Jhin ¿No? Es que Jhin es muy fuerte Ahorita Jhin contra 12 Sí Ah pero cuando piqueó Jhin y yo ¿Hace rato ¿Ya te vas a dormir Sophie? Ah Te amo A ver Espera Lo voy a marcar Que ahorita no tengo Vivo Está bien Deja muteo El micrófono Nada más A ¿Quién le dice que no se murió? ¿Quién le dice que no se murió? Digo, la... ¿Quién le dijiste que dije Orly, eh? Orly. El corazón es el músculo más fuerte. ¿Puedo piquear Luciano aquí? ¿No puedo piquear Luciano, sí? Si, ¿por qué me estoy trolleando? Estoy trolleando, pero muy feo. He vuelto. Hola. Estoy trolleando a Facebook. ¿Quién? Yo. Ay, madre, Bane. No, Bane no es lo importante. Ramos Nautilus morde y yo piqueo Luciano. Ay, madre mía. O sea que lo estompeamos. Esa es lo mejorísimo, debió haber piqueado Ash. ¿Lo estompeamos o...? Sí, tenemos que estompear. Estompear es fácil con Brom Luciano contra una Bane. Pero... Si al equipo le va un poquito mal... Dile al Discord, 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 Discord. Ay, se me olvidó que tenía los Eternos de Luciano. Ay, se me olvidó que tenía, ¿verdad? ¡Vad, no! 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 !Vad, no! ¡Vad, no! Yo creo que voy a acabar stream, bro. Porque está bajando a la media y eso que se va a salir. Bueno, buenas noches, gente. Nos vemos. Es 40 likes.